¡Let's rock! De hecho, os voy a dejar en el vídeo, en el enlace, os voy a dejar el enlace, ¿no? En la descripción del vídeo, hacia esta traducción, ¿vale? Que han hecho totalmente desinteresadamente, ¿no? Estos fans. Y bueno, Hyperdimension Neptunia, una saga que ya hablé de ella en el último vídeo de las multicompras, que enseñé un juego. Bueno, una saga que realmente no es nada del otro mundo en temas de... no tiene ni un argumento bueno, ni unos gráficos buenos, pero son juegos muy divertidos y sobre todo súper graciosos, ¿vale? Te ríes un montón, jugablemente tienen muchas cosas por descubrir, ¿no? Por hacer. Tiene bastante contenido, muchísimo contenido y, no sé, a mí, como ya comento en el vídeo este que os he dicho, Me parece una saga bastante divertida, ¿no? Los juegos de Compile Hearts, me parecen en su totalidad o en casi todos, ¿no? Me parecen juegos bastante divertidos y muy jugables. Así que bueno, aquí os traigo los primeros minutos de la primera entrega, ¿no? De Neptunia, que como ya he comentado, esta versión Rebirth es una versión mejorada del primero, ¿vale? Una versión mejorada del primer juego aparecido en PlayStation 3. Esta versión se puede encontrar para PlayStation Vita y también para Steam, ¿vale? No sé si también existe versión para... es que sale aquí esto... si existe versión para PlayStation 3, ¿no? De la versión esta Rebirth, no lo sé. Pero lo que sí es seguro es que para Vita lo tenéis y también para Steam, por supuesto, la mejor es la de Steam. Así que bueno, lo que estaba comentando, os traigo los primeros minutos y vamos a echar un vistazo a esta saga y a ver qué os parece. Nueva partida... El contenido adicional del paquete de prueba de Hearth, vale, aquí es verdad. He activado varios DLCs gratuitos que regalan en Steam, ¿vale? Lo podéis descargar en Steam a todo el que tenga el juego gratuitamente. Otros no son... otros hay que pagar, ¿vale? Hay algunos que son de pago, que valen 90 céntimos creo o un euro, pero hay otros que son gratis. Así que venga, objetos... ¿vale? Este paquete colaborativo de Fairy Fencer, ¿vale? Otro juego que también ya lo he tratado aquí en el canal. De hecho, tenéis el análisis de Fairy Fencer F en el canal. No sé esto qué es lo que da. ¿El Coliseo tiene que estar disponible? No sé si serán combates contra personajes de Fairy Fencer. Puede ser, hay una especie de crossover o cualquier cosa. Puede estar guay. Así que bueno, venga, vámonos. Hmm... ¡Games en inglés! Espera... ¿No puedo cambiarle el doblaje? Sí, sí puedo. Sí puedo. ¿Japonés, no? A este juego además le pega muchísimo el tema del doblaje en japonés, el doblaje original. Aquí es... Aquí es una especie de cuatro personas de Shugo-Megami que se llama Fairy Fencer. ¡Console Patreon Units! Aquí es una especie de género que se llama Maker-Kyara. Bueno, aquí nos presentan a las chicas, a las CPUs, Black Heart. Esta es mi favorita, sin duda. Esta es mi favorita. Bert, creo que era, ¿no? El nombre de esta creo que era Bert. Bueno, aquí la pone como Greenheart, pero el nombre de ella es Bert. ¿Qué pasa? Vale, pues aquí la tenéis a las 4 luchando para convertirse en la diosa. Y la verdad es que viene muy bien todo el tema de que ahora esté traducido al español No sé si el segundo y el tercero lo van a traducir también Supongo que sí, ¿no? Con el tiempo supongo que también Pero es un verdadero puntazo poder disfrutar del juego en español Ya os digo que no es ninguna maravilla No es ninguna maravilla de RPG Pero sí que es muy muy divertido De hecho, en este vídeo también quiero enseñaros el sistema de combate ¡Jajaja! ¡Tetona! ¿Qué es lo que haces? ¡Este va un poco de gracia! No es normal, esto no puede ser Pero no es normal Pero eso es, pues Si me dasas, es que usted llega ¿De verdad? Si lo hayas hecho así Si yo le digo, no tengo ganas de bodas ¡Espérenos! No! ¡Es horrible! ¡Ajajaja! ¿Te harías de bodas muy malas? No, 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 no. Este momento ha chegado, pero si entonces no es así, haremos... Sí. Quién está conmigo conmigo por la misma persona... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Atrapada! ¡Aquí eres el único que no hablaste de tu amor! ¡Pero eh, ya que esto sea para mi tema! ¡Ahh, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! Ya que eso es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fijaos lo que se convierte En una loli kawaii Luego durante las batallas Y todo esto podemos Obtener las formas Esta que acabamos de ver, podemos transformarnos En fin, está bastante chulo Vale, aquí tenemos la presentación Que como tiene una canción cantada La voy a pasar, ¿vale? Por temas de copyright Si queréis verla, simplemente con ponerlo en Youtube Tenéis bastante ¿Esto está muy oscuro? ¿Dónde estoy? ¡Ah, lo he entendido! ¡Vale, es que es la luz de la luz! ¿Eso es que se ha caído? Pero... Por eso es que se ha caído Y solo se ha caído Y solo se ha caído Y solo se ha caído La broma Tiene muchos puntos Vale, el juego intenta ser gracioso Algunas veces lo consigue Otras veces no Pero bueno Tiene sus puntos Bastante divertidos Espero no haber pisado tus figuras O algo Obviamente Si tiene figuritas Buenas, caras No van a estar en el suelo Suave y blando Suave y blando Suave y blando No me lo he dicho No me lo he dicho No me he escuchado ¿Nepo? ¿Cohé? ¿Né? ¿Quién es? ¿Qué? 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 No me he escuchado No me he escuchado Yo soy El señor Soy Un libro Caíste de Celestia Ahora tengo que pedir Tu un favor Una tumba ¡Uuuh! ¡Yepa! ¡Yepa! ¿Qué? 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 ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Jajajaja! ¡Hostia, las colecciones especiales de mi disco duro! Para no haber caído, si te han pegado una paliza ¡Uuuh! Me parece que es politico, ¿no? Pero... Sí, tal vez que se puede escuchar algo como un hermano de Dios, pero... ¡Aaah! Estén perdidos! Disculpe, me gustaría tocar y te lo que hago. ¿Y que me gustaría hacer eso? Compleo a tiempo, le voy a meter a la پa. ¡Arape, Neptuno! Por si no lo sabéis, cada chica en Neptunia son una especie de consolas. Tenemos a Sega, tenemos a Nintendo, tenemos la Dreamcast, de hecho hay una que es Dreamcast, auténtica, y mola mucho. No lo dicen clara claramente, pero obviamente se lo entiende. Que cada chica de estas no representa una consola. Como una espada legendaria, pero no, eras tú. ¿Espada legendaria? Como en Soul Edge. Es tan buena, es tan buena. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se llama? Se ha escogido el nombre más feo Nepe, nepe Vale, quitarme la ropa ¿¡pucucucucucucucucucomo!? CoMO te den cuenta ¿¡ epsilon mente?! escenas... picantonas, entre comillas, con las lolis, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, habéis visto que lo que más se mueve de su cuerpo, habéis visto lo que es, ¿no? Escusas, ¿no? baratas para mostrar escenas así un poco picantonas, nada del otro mundo, como ya he comentado. Pero no es un nivel, ¿no? ¿Por qué? ¿Nepu-Nepu? ¿Por qué se ha caído desde el cielo? En realidad, me estoy muy preocupado, pero... ¿Nepu-Nepu...? ¿Eso es quizás? Sí, probablemente es así, ¿no? ¡Es muy difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no me preocupes, pero... ¡Ah, así es! ¿Es una comida? ¿Eh? ¿Karin? ¿Es una comida? ¿De acuerdo con Flan? ¿Es una comida? ¿Qué es lo que se llama? ¡Es de acuerdo con Flan?! ¡No me estoy esperando! ¡Las bocas! Tengo que irnos a la comida, ¡oh! ¡Es un polvo! ¡Es una comida! ¡Es una comida! ¡Es una comida! ¡Es una comida! ¡No! ¡Esto tiene que irnos! ¡Es una comida! ¡Ah, es una comida! ¡Spisca! ¡Te tengo que descubrirme de la comida! Es tan grande ¡Esta flipando por un simple flan! ¡Qué hacía esto! Vale, pues después de la introducción, ahora podemos movernos por el mapa. Fijaos que, a ver, el mapa es como es, ¿no? No es un mapa en tres dimensiones, ni nos podemos mover libremente por él, ni nada. Pero lo que es la ilustración, mola bastante, ¿vale? Está bastante bien hecho, está chulo. Y aquí, pues bueno, nos pone el tema de eventos, las cosas que todavía no hemos visitado. Y ahora aquí, por ejemplo, nos pone una conversación. Mis... manual. Mis... manual, sí, mis manual, vale. Iba a decir Manuel, y digo, no, Manuel no, manual. Te iré dando algunos consejos, ¿vale? Y tenemos un evento en la ciudad. ¡Planet 2! Vale, ahora ya nos dirigimos a la primera... bueno, a la primera zona donde podemos luchar, podemos explorar y todo esto. ¡Una espada en la basura! ¡Una espada! escenas de rol en vivo. Sí, no se está enterando de nada, pero bueno, más o menos lo pillan. Vale, aquí básicamente nos explican a modo de tutorial las cosas que podemos realizar, ¿no? Las cosas que podemos hacer. Así que bueno, eso tampoco tiene mucho misterio. Aquí podemos mirar el audio, escuchar la música, en la opción de museo, ¿vale? Luego también tenemos los controles básicos en las ciudades. Bomba, para el tema de las mazmorras, también podemos abrir un selector de ayudas, en fin. Y ahora nos vamos aquí al bosque virtua, que es el primer escenario que podemos explorar ya libremente. De hecho ahí nos ponen hasta la fauna que hay los enemigos, que hay un dogó, un tulipán, hombre dogó y boxer X. Así que, ¡vámonos! Me empotré elegantemente contra el suelo. Exacto, como en cualquier RPG, exacto, exacto. Eso es. Me gusta, me gusta la idea, conseguir un poquito de experiencia. ¿Sabes lo cliché que es cargar con un arma enorme, no? Vale. Pues como estáis viendo, tiene bastantes puntos graciosos y eso mola, eso está bastante bien. Las mazmorras contienen cubos con tesoros, puntos de guardado, puntos de recolección, etc. Entonces la mazmorra guarda un punto de guardado, ¿vale? Ahí tenemos, cuando encontramos eso, el punto de evento seguirá la historia para continuarla y ya está. Y aquí estamos, el escenario, el primer escenario que podemos explorar y puedo mirar, sí, aquí el menú, obviamente, de cualquier RPG, equipación, objetos, comandos, en fin. Le tengo puesto la espada, de manera así. Pulsera X, nada. Nada más. Y compa, fijaos en el arma de compa, ¿vale? Es una jeringuilla ultra gigante y por cierto, compa, se te ven las braguillas, se te ven las braguillas. Hay vendas, vale. Aquí también, por supuesto, está todo el tema este de trajecitos y todo este tipo de cosas que, bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta tanto. Pero como ya digo, el juego es bastante completo en todo el tema de misiones, tiene un sistema de combate muy divertido y como estoy viendo, pues bueno, la historia no es nada del otro mundo, pero te ríes. ¡Monstruo! ¡Mi primer monstruo! ¡El primer monstruo! ¡No! ¡Nekonpa! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! A ver ahora, así que... ¡Pasando! Vale, pues ya está, un momento, no puedo... Le voy a subir un poquito el volumen a la música. Ahí. Genial. Nos podemos mover, de hecho, el sistema de combate es muy parecido a casi todos los juegos de Compile Hard. Véase también el Fade Defensor, ¿no? Que ya os hablé antes. Tenemos un... un área limitada para movernos y a partir de ahí, pues bueno, ya podemos seleccionar en el cuadrado este, que es donde... es el cuadrado de acción, digamos, donde queremos luchar o a quién le queremos pegar. Voy a intentar seleccionar a los dos que entren en el cuadrado, a ver si es posible. Antes sí. He podido antes. Maravilloso. Hemos dado a los dos y... vamos ahora con... Neptunes. ¿También puedo? ¿O no? Bueno, venga. Matamos. Ah, nos pega. Y también, estáis viendo que tenemos varios botones como Up, cuando pegamos, ¿no? Y ahí... Bueno, ya no, porque se ha muerto. Podemos encadenar con diferentes botones y diferentes combos, ¿vale? Y eso mola. A medida que vamos avanzando y subiendo de nivel, pues obviamente el abanico de posibilidades del juego se abre. A la vieja Nerva y su fiel espada de madera, ¿eh? Ojo, de madera. Aquí hay otros monstruos y aquí hay otros monstruos, así que... ¿no? Pues genial. Bueno, aquí también podemos realizar otro tipo de cosas como buscar tesoros con una especie de radar a lo que se introdujo... Bueno, a lo que se introdujo en... Lo diré, en Wild Art 2, ¿vale? Que se podía mirar por el mapa Mundi para encontrar localizaciones, objetos y todo esto. Saltar y atacar, ¿vale? Podemos atacar a los enemigos para empezar el combate con... digamos, con más... para nosotros, ¿no? Surprise atas y esto, esto, esto. Si le damos, pues... tenemos nosotros más posibilidades de atacar primero. Así que, perfecto. Tendremos prioridad. Así que, nada, vamos a... A ver, hay una planta. Esto es un... Un girasol gracioso. No, no me daques girasol. Ven aquí, ven. Quiero pegarte. ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Caya mierda! No pensaba que pegaba tan rápido. Pero bueno, no pasa nada. Hostia, pues sí que quitan vida, sí. Voy a atacarle a estos dos. Filo poderoso, vamos cambiando. Ahí, genial. Toma. ¿Ha muerto? Eh, sí. Voy a utilizar la habilidad, por ejemplo, Compa tiene primeros auxilios que es la primera que tiene para curar la vida. Y vamos a curarle un poquito la vida a Neptune. ¡Curada! Y... como nos sobran todavía, vamos a atacar a estos dos. Y defensa rota, ¿vale? Maravilloso. Fijaos, ¿no? Que esto es lo del tema este para encontrar objetos. Y podemos ir utilizándolo por cada mazumorra. Aquí hay otro que ya me lo dejaba. Y el va por dos, ¿vale? Y bueno, el juego la verdad que está bastante chulo. Gráficamente no es nada del otro mundo. Cumple y ya, ¿vale? Estamos hablando de un título que... lo... digamos que no pretende ser nada gráficamente ni nada a nivel argumental, sino simplemente diversión directa y poco más. Y un montón de cosas que hacer. Si os gusta todo esto y además os gustan las lolis, las lolis con espadas grandes... Bueno, no solo las espadas, no hay alguna que tiene más cosas más grandes. Pues este es vuestro juego, de hecho. escenario gratuito por cuatro. Plano cápsula curativa. Vale, ¡ay, tú! Mira qué cara tiene ese. ¡El boxeador! A ver si puedo golpearlo. Toma ya. Ataque símbolo. Voy a realizar, de hecho... A ver si puedo. El especial con Nip-Tune. A ver. Combo cruzado. Pues como estáis viendo, las habilidades molan. Alma de Boxer. Las habilidades molan. Por cierto, tú, mierda azul. Bicho con forma de mierda y labios gordos. Fijaos. Dios, qué cachondo, tío. Aquí otro objeto, hierba por dos, vale. ¡Ah, me he equivocado! Bueno, no pasa nada. Te doy. Omni látigo versión Loli. Perfecto. Vale, maravilloso. Bueno, esto tampoco quita mucho. Uy, si creo que cuando están medio muertos se quedan ahí en plan ¡Uy, no puedo con mi alma! ¿Te has curado? ¿Qué ha hecho? Ha hecho algo. Adiós. Y subimos de nivel. Fijaos, ¿no? Ahora tenemos 100 más de vida. Nos sube todo. Todo. Y Compa también, por supuesto. Perfecto. ¿Había una opción? Sí, esto. Vamos a mirar el mapa. Obviamente. Grabar la partida. No. Ahora mismo tampoco me interesa grabar la partida. No hay ningún objetillo por aquí. Vale, ahí tenemos... ¡Hostia! No lo he visto, tío. No lo he visto. Ahí tenemos el texto para evento, ¿vale? O sea, para seguir con la historia. Vale, fuera. Fijaos a estos dos y que como están bastante juntos, pues podemos atacarle a los dos al mismo tiempo. Maravilloso. Por cierto, fijaos que el mapa, realmente, nos hemos ido hacia la derecha, pero hubiéramos podido también seguir hacia la izquierda para seguir explorando más objetos y todo esto. Pero bueno, ya que hemos encontrado el punto este de evento, pues vamos a verlo. ¿Cómo es? No. ¿H divergence a esta izquierda? ¡No hay allí! Hemos captado que Neap Nee Pueu se mató. OO veo que ¡Nap Nee Pueu se os dirige a cada try! ¡Ooooh! ¡Neap Nee Pueu! Siente ¿H um Mount Kueu? ¡No! No H. O no, ¡Hlexandão! ¡Compréstor! ¡estabah! Quiero decir que ¡Neap Nee Pueu se nos trae! Ahora sí recuerdas, ¿eh? ¿Eso es? ¿Eso es un paseo de bomba para el baño? ¿Eso es? ¡Ahhh! 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 ¡Gol! Vale, pues no han durado mucho. ¡Buah! ¡Pues estamos justo debajo! ¡Jajajajaja! ¡Genial! — ¿¿No bargaines Koopa? —¿KENPA? — —¡¿Dónde?! — quantity... —— ¡Selz Kenimon! —T eastern oblivion. —Normido sea... —te cobraba justo... —Todo dramas... ¿Esto es lo que pasa? Probablemente, pero... ...el gran mar... No me acuerdo yo realmente de... ...de esta parte. De que pasara en el primer juego. No sé si es nuevo o si pasaba. No lo recuerdo para nada. Lo que sí sé es que el combate, por ejemplo... ...pusieron el de... ...que tenía el Neptunia 2, ...que era muchísimo mejor que el del primero. Y... ...y en el revista este, pues... ...lo han puesto. Y es bastante mejor. ¡Lo he entendido! ¡Vamos! 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 ¡Nepo! ¡N-Nepo! ¡N-Nepo! ¡Nepo! 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 Es la de la habitación, chica, cuando salas a oscuras La señora voz celestial Hard drive, divinity No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La que te has comido Podríamos utilizar su ataque especial, ¿no? Y así lo vemos, a ver Ah, no, solo, vale, combo cruzado Pero supongo que será diferente Vale, es igual Se ve que ahora mismo solo tenemos el combo normal y ya está Aumento de memoria 64 MB Y sus movimientos Como mola, tío ¿Qué? ¿Nepu, Nepu? ¿Esto es lo que es? 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 Gracias a todos Gracias a todos Ah, eso... ¡Escreta! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Eso es... la caja de caja. Es una caja de caja de la caja de mi. ¡Crees! ¡Crees! ¡Para qué! En el 4 de la ruta... ... se la caja de caja de caja de caja de caja... ... se la caja de caja de caja de caja de caja de caja de caja... ...puedo creerlo. No hay nada que decir. Si te lo harás, ...como te lo harás. Gracias por ver el botón para hacerlo. ¿Es verdad? Sí. ¿De qué camino? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Monsters! ¡Gracias! ¡Eso es! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Eso es! Bueno, pues ya tenemos la habilidad de Hard Drive. Utilizando... Lo que no sé es... Ahora que estoy pensando, no recuerdo si se podía utilizar cada vez que nos diera la gana o había que rellenar algún tipo de barra o algo. No lo sé, ahora lo vamos a ver. Neptune y las otras CPUs, por supuesto, pueden usar sus PH para transformarse. Vale, vale, vale. Si necesitamos los PH. Consumiendo un 20% de su mano... Podrán activar sus formas CPUs, vale. Perfecto. Queda claro. Pues para leer la gana, se envía un centre daraniu, ¡fou! Una hora de poner los pseudón y Y ver muchasciones terribles, pueden ser todos los de los rostros, ¿ah, susirstan ahi! Por tanto, es un gran hermoso. Vale, vale, vale. Siinde... Pi 98 WDL es como... ...fecho de su propiaたia entre losнитьos. Veamos muy... Hoy... Está bien. Veamos que unaka... Tanov기 guibri me... Tanto que todo el 외로 no lo voy a ¡Todo Hijo! Lo bueno. Lo como muy difícil. No, 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 no. Vale, pues ya está. Vale. Guay. Habitantes, tesoros... Ok. Pues guay. Más posibilidades. Vale. ¿Esto qué es para el tema de las misiones? Sí, o misiones y misiones secundarias, ok. Aquí es donde tenemos que ir ahora. Bueno, o aquí tenemos varios... Aquí tenemos un evento, de hecho, en Planet Tune. Pero antes vamos un momentito al bosque de Virtua. Que quiero ver lo de... Transformarnos. ¡Etu! ¡Etu! Ahora, a la tercera. Habilidades... No, ¿cómo era esto? Vale, vale, aquí cambiamos. Fijaos, fijaos, fijaos. Vamos a activar... Nuestra forma. ¡Aquí está! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Ah, qué guay! Y se ve también lo de la... La animación. ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Ah! ¡No! Vale, lo vamos a reventar con el combo cruzado. ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Vamos a activar! ¡Te he matado muchas veces! ¡Te he matado muchas veces! Pues nada, señores. Hasta aquí con este fondo... De... 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 De Neptune. Eh... Nos despedimos, ¿vale? De estos primeros minutos... De Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Eh... Lo tenéis en Steam bastante baratito ahora con las ofertas y todo esto. Y os lo recomiendo si os gusta lo que habéis visto, ¿vale? Argumento absurdo. Eh... Risas. Eh... Jugabilidad bastante buena. Y... Muchísimas cosas... Por hacer, ¿vale? Y descubrir el tema de mazmorras, eh... Conseguir armas, golpes especiales, todo el tema de los objetos, en fin. Un montón de posibilidades que yo creo que si no sois muy... Muy exigentes, podéis pasarlo realmente bien, ¿no? Con... Con este título y, bueno, y con muchos de los títulos de Compile Heart. Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace, eh... Hacia la traducción, ¿no? Que es la fantástica traducción que han hecho estos fans al español. De hecho, lo podéis traducir tanto al castellano, ¿vale? Como a latino. Así que... Los amigos latinos que estén por aquí por el canal, que sepáis que también tenéis... Vuestra propia traducción, ¿no? En latino. Lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.